¿Qué sería un error gobernar con los del sur o con los del norte y seguir seccionando al estado? Yo no puedo gobernar con los ricos, o gobernar solo con los pobres, o gobernar solo con los trabajadores, o gobernar solo con los campesinos. Yo no puedo gobernar con todos, yo no tengo que integrar, yo no tengo que llamar, yo no tengo que entrar, vengan acá, calquen en su función y en lo que saben. Y el del sur, el sur tiene un potencial económico-político, insospechado, ningún gobernante yo creo ha visualizado lo que puede llegar a ser el sur del estado. Y si deja que se despegue, pues al rato seguirá siendo el sur el más rico y el norte. A lo mejor el segundo más rico. No debe de ser, debe de ser todo rico, todos pobres, todos participativos, zona maya, todas las zonas del estado. Dicho de otra manera, quien gane va a definir sus momentos de ingerir miel y sus momentos de ingerir miel. Porque la miel la va a tener cuando gane y cuando le den su nombramiento, cuando tome posición. Muy bonito. Después, ten cuidado porque podrás tomar pura hiel, si no planificas y si no interpretas bien la realidad social. Pero acuérdate que siempre, de la miel nos da muy poquito, y de la hiel, tomamos más hielo. Entonces la vida es así, o sea, la vida no la estamos inventando ni se va a inventar. Nosotros tenemos que vivir nada más y enseñar a vivir, enseñar lo que hay que hacer. Fortalecer a nuestro estado, fortalecer las instituciones y fortalecer las agrupaciones que hay. Fortalecer a nuestro estado, fortalecer las agrupaciones que hay.